le presentamos el video de otro hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo clandestinamente en pleno proceso electoral. Hace un año fue el video de Pío. Ahora es Jesús Martín López Obrador, a quien apodan Martinazo. Martinazo López Obrador es quien aparece recibiendo los recursos en cash, en lo oscurito. Con esto, estamos hablando ya de dos hermanos del presidente de México que son captados en video mientras cometen un presunto delito electoral. Amigos y amigas, vamos a ir a la información porque hoy la derecha está desatada y principalmente los chayoteros que ya no reciben un millón de pesos mensuales como en los gobiernos anteriores. Hoy, amigos y amigas, se acaba todo eso y por eso están en contra de este gobierno. Y principalmente este señor que hoy es conocido por los montajes, por sus afamados montajes que ha hecho en su vida pública. Amigos y amigas, una escoria del periodismo. No se me olvida aquel reportaje famoso que hizo en la frontera de Siria cuando dice que estaba cubriendo un enfrentamiento bélico. Pagó muchos dólares para que los señores del tanque aventaran cañonazos y el señor dijera que estaba en un reportaje bélico. Amigos y amigas, un vil montaje en aquella ocasión. Y así podríamos recordar mucho si nos pasaríamos todo el video hablando de este señor. Vamos a ir a la conferencia, amigos y amigas, porque hoy el presidente López Obrador le contesta a este señor porque dijo el presidente López Obrador que es un montaje. Esto que vieron en el video, dice el presidente, que era una compra, era un negocio particular entre dos personas. Amigos y amigas, vamos a ver qué dijo el presidente ante esta situación de este señor que hoy anda muy ardido junto con los fachos. Presidente Gaspar Vela de la Octava, sobre el video que se difundió el día de ayer en el cual David León entrega dinero en efectivo a su hermano Martín Jesús López Obrador. Presidente, primero preguntarle si conocía de esta entrega. Segundo, preguntarle qué papel jugaba en ese entonces Martín Jesús en la recaudación de fondos. Y tercero, si ha hablado acerca de este tema con David León, él que le ha dicho cuál era la intención de David León de grabar estos videos, presidente. Bueno, creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Entonces, ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer corresponde a otros videos de otros tiempos. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Según la información sobre este nuevo video, fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. No me extraña que esto suceda porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el gobierno. Es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción, al poder. López de Mola debe estar ahora hasta preocupado porque se detuvo al señor Cárdenas Palomino, que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa con Red de Mola, incluso golpeando a un supuesto delincuente o secuestrador. Entonces, ellos están metidos en muchas cosas, muy corruptos. Es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años. Afortunadamente no han podido con nosotros. También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado. Entonces, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas, si hay un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Y también, como ya existía el video anterior de mi otro hermano, pues se puede acumular y que la autoridad, en este caso la fiscalía, o si tiene que ver con lo electoral, sea el tribunal el que resuelva. Pero yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto. Pues imagínense cuántas he pasado. Es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo. Cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar. Bueno, si no hay ataques es porque no estamos cambiando las cosas. Lo de Mola, bueno, el Universal, pues son parte del bloque conservador, reaccionario, corrupto, que quieren descarrilar el gobierno que represento. Nada más que se van a quedar con las ganas. Presidente, David León era una persona cercana a usted. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con él sobre estos videos? No, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado. No debe haber impunidad, nos costó mucho llegar a la presidencia. Fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente, muchos hasta perdieron la vida, como para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo. Pues no, llegamos para que las cosas cambien, de verdad. Y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder la ley, sin miramientos. Entonces, no podemos nosotros fallarle al pueblo. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Y amigos y amigas, están en contra de este gobierno, porque ya, ya no les da un millón de pesos mensuales, como lo hacían los anteriores gobiernos. Ya no hay chayote, y por eso están desatados en contra del presidente López Obrador, e inclusive hicieron tendencia a este video del hermano del presidente. Así está la derecha. Amigos y amigas, me dio gusto estar nuevamente con ustedes, y nos vemos en el próximo video.